mmmm muy buenos todos aquí garico comentado y bueno chicos continuamos un día más en free de faciliti y en el día de hoy nos adentraremos digamos en una nueva aventura porque conseguiremos escapar o seremos lo que haga que no escape tal 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 no sé chicos veremos ahora pero lo que sí sé que quiero que dejéis un mega ultra comentario chicos de verdad dejamos comentar porque me encanta levantarme y leerlos así que que nada suscribirse no estáis reventar el botón de like y nos vemos ahora vámonos que nos vamos olé 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 mejor no podemos empezar o sea increíble no sé qué porcentaje tenía menú 0% me toca con un 0% genial 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 y ya han fallado genial pues sí que empieza bien la partida sí que empieza bien la partidita y tú que sí vale aquí nadie donde está ahí ahí no sería que nadie pero me veo por si acaso no es escondido que ya me los conozco y se esconden no 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 nada y nada o sea venga ya con los escondimientos donde vais o sea a mi escondero ya no ya no ya no ya no ya no ya no vale hombre hola compañera pero 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 y tú cuánto tiempo sin verte por aquí hay alguien más no no vale perfecto o sea vámonos que te voy a dar una paseíto la 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 vamos por aquí o sea mire vale ya la han salvado han salvado ya el chaval me voy a llevar a la chavala bastante lejito con esta sala tampoco me voy a ir muy lejos mira aquí hay todo el lado vale y me voy corriendo ya a la otra a la otra sala porque ya sé que están allí ahí estamos uno y chicos voy corriendo por esto porque estoy seguro que va que no que no va ahí estamos perfecto 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 primero lo cogemos a él porque porque está más cerca aquí no me no me complica la vida la excusa de chicos vale y voy corriendo por otro que tendrá que estar por aquí cerquí lo que vamos a ver pero 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 ahí estamos vale 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 aquí hay una chavalita que estaba aquí estaba haciendo este salido de salitistas que al ladito tiene que estar aquí al ladito al ladito al ladito hombre hola un o sea la chavala se me ha escapado no sé ni cómo se me ha escapado yo creo que que de lo ligero que iba hacia ha hecho efecto de de desaparezco o sea no está yendo nadie por el chaval me acabo de aguantar el mismo bueno vale allá la sabía la sabía la sabía la sabía o sea hay gente que no aprendí en plan de vuelve a también positiva antes lo he visto entrar aquí o me ha parecido aquí a ver dónde estás mira ya veo a una o la compañera voy por ti o sea ahí estamos le voy a quitar el pecho ahí estamos me ha llegado verdad tiene que ser si si fuau como que yo no sé qué le pasa últimamente a a a a Freddy Facility pero está está horrible vale los tengo a todos eh cogidos o sea el me tengo que venir a cogido he quitado un montón de vida a todos dónde están vale el zonado está hecho o sea que el zonado como que me por ella no han ido todavía perfecto dónde están los demás mira ya a la compañera uy vale vale mira mira aquí hay otro vale se ha congelado uy o sea mira se ha metido aquí se ha metido aquí chicos se ha metido aquí vale quedan tres ordenadores y quedan tres personas están jugando conmigo no me gusta que jueguen vámonos de aquí vámonos de aquí chicos vamos a dejarles su espacio aquí han vuelto a fallar han vuelto a fallar y han quitado el fallo o sea que están aquí vale han hecho ya me han hecho el zonado ya me han hecho el zonado ya me han hecho el zonado dónde están vale 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 chicos por aquí corre 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 gani corre vamos más ligero hombre no o sea uff pero vamos vamos a usar es que voy tan ligero es que chicos es que ni les doy vale te voy a verte aquí que es un buen sitio para ti mira mira si es que te he visto si es que mira vamos a saludar vamos a saludar a tu compañero bueno no 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 te voy a llevar a saludar pero lo paso o sea te voy a llevar mejor a congelarte que tiene calor por aquí no hay te voy a llevar bastante lejos la verdad te voy a llevar bastante bastante lejito vale se va a congelar y otro más congelado y con ella y al final me ha quedado del nivel más o sea del nivel más bajito me ha quedado me parece increíble me ha quedado ahí o sea bueno me ha quedado ahí todavía no o sea todavía me queda chica y el del nivel bajo ¿dónde está? compañerito ¿lánzalo ya? no, no, no todavía no ¿dónde está? ven a jugar ¡hombre! vamos a jugar mira, mira, mira ven conmigo ven conmigo ven conmigo para que se vean mira compañera mira lo que te he traído un amiguito me voy o sea ya te lo enseño y ya pues nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos por hacer tonto por hacer tonto ya estaba la partida ganada ¿dónde está? por así mira, mira, mira ¿a qué va a estar? acá vamos a estar una hora así chicos creenme creo que me va a estar una hora en plan de eh mire está aquí vale, está aquí ah, pues no pues yo sé se quiere esconder de mí vale pues ahora sí que sí chicos que nos vamos ya lo vamos a congelar y pasaremos a la siguiente partida sí, sí, sí sí, sí vámonos que te voy a congelar en tu nuevo sitio yeah no me lo creo no me lo creo ¿dónde está? o sea ¿pero qué pasa hoy? ¿que no se quiere congelar? ya se ha acabado vamos a ver mira que no lo puedo chicos que no puedo darle no me lo creo no me lo creo no me lo creo ahí estamos bien uff uff de verdad que 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 ah más, más, más más, más más, más ahí te quedas fabulos de verdad qué trabajo que me ha costado esta partida o sea increíble trabajo que me ha costado o sea increíble vale chicos lo que vamos a hacer que ya está básicamente un minutito y para que no se largue mucho la partida porque si no se la va a alargar muchísimo lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la zona de tradeo para ver si alguien nos tradea algo guay algo bonito algo que nos guste ya que eso porque es que lo que digo es que si no va a ser súper mega ultra largo el vídeo tampoco quiero ser súper largo a ver por aquí ¿quién puede tener algo que a mí me gusta? mira ya me han pasado a ver qué me ofrecen a ver qué me ofrecen un martillo rosa para Zully que me lo quitan un martillo normal que me lo quitan un martillo normal que me lo quitan me va a dar algo bueno o sea o no hasta luego o sea hasta luego compañero paso del tutorial la computadora la computadora me tiene que dar algo bueno seguro se llama easy o algo así ¿no? yo que sé voy a trabajar con con esta Nitri no me quiere te la veas chicos uy tú 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 una pinta tarea mira este video ahora que me va a traer a este chicos uy 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 para ti para ti para ti para ti este tiene que ser suscriptor chicos tiene que ser suscriptor sí o sí o sea vamos a darle algo bueno yo que sé le voy a dar le voy a dar algo bueno porque es que madre mía es que me está dando cada cosa vamos vamos yo que sé le voy a dar le voy a dar un texto que tengo este que también tengo rep y yo que sé no sé cuál más darle porque es que lo demás no tengo no tengo vale pues ya sabes yo le doy esto ah me la he quitado me la he cambiado al final no me lo creo me la he cambiado al final bueno no sé no sé chicos si el final hemos quedado o no pero bueno lo que sé si chicos que lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado un montón el vídeo si os ha gustado agradecerles con muchísimo muchísimo un like que guapo que está no se olviden de suscribiros compactos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto